Choco choco, que paso traigo y en este video te traigo la lista de armas que será meta en un par de semanas Si, 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 así que déjate un buen like, compártelo y suscríbete para más Que ya sabes, siempre tendrás un vídeo de una guía fresca, fresca, sí, sí, sí Recuerda pasarte por el canal porque esta semana te he subido muchísimos vídeos Dos y tres vídeos al día, así que pásate por ellos, tienes ahí Build de Cazadores, Build de Titanes, Build de Hechicero Y también un par de vídeos de armas top que debes de guardar ya Así que vayamos al lío Estas armas van a ser meta en un par de semanas ¿Por qué? Bueno, porque van a cambiar una perk y el cambio a esta perk va a cambiar por completo la forma en la que juegas a Destiny 2 Actualmente ya lo puedes hacer, pero va a mejorar bastante Fíjate, ya te subí vídeo de esto y es que disparar para saquear Será posible usarlo para recoger orbes de poder también Y más adelante se podrá usar para recoger esos fragmentos de solar, vacío, arco, estasis y atadura Así que sí, va a cambiar la forma en la que juegas a Destiny 2 Primero, disparar para saquear ¿Cómo funciona? Muy sencillo Disparar para saquear Al dispararle a un bloque de munición, ya sea verde o morado Se recoge y se recargan automáticamente todas tus armas equipadas a partir de las reservas Ojo al dato, eh No solo recoges la munición desde lejos, sino que se recargan todas tus armas equipadas Equipadas que las tengas, pues aquí, equipadas No hace falta tenerlas en la mano Así que tengo disparar para saquear y no tengo munición Ni munición de escopeta, ni pesada porque llevo susurros de cusano Pero tengo aquí una munición desde lejos ¡Pum! Está totalmente recargada Fíjate la escopeta No tengo munición Fíjate allí la munición que está lejos Si le doy Recargada De locos Entonces, lo que van a hacer ahora es básicamente que también puedes pillar orbes de poder Y más adelante, pues, las cosas de la subclase Vacío, solar y tal y cual Así que, muy top esto Porque ahora mismo va a cambiar por completo la forma de jugar Sí, ya disparar para saquear es muy bueno Sobre todo para fases de daño Donde, por ejemplo, estás ahí con Nesaret, por ejemplo, lo que sea Y tienes munición pesada súper lejos Gasta la munición pesada de, pues, el arma que estés usando Lanzacuete, pum, 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 lo gastas todo Y desde lejos disparas y tienes más munición Y no te tienes que mover de la fase de daño Y no pierdes tiempo Con lo que tienes más daño por segundo Porque solamente disparas a la munición lejos Y pum, ya tienes el arma recargada para volver a hacer daño Más daño por segundo Simplemente disparar para saquear Así que, esto lo vas a poder hacer ahora con orbes Donde, desde lejos, podrás pillar orbes Y los orbes, ¿para qué sirven? Para aumentar el daño de tus armas con las oleadas en tus pies O recargar tu súper más rápido O tus habilidades más rápido Simplemente recogiendo orbes desde lejos De locos, esto Así que, va a cambiar por completo tu forma de jugar Y si no me haces caso, pues, ya verás Como en un par de semanas, todo el mundo estará haciendo contenido y vídeos sobre esto Así que, nos adelantamos aquí, en este canal Así que, vamos a ver las mejores armas que puedes conseguir Con disparar para saquear ahora mismo De primeras, tenemos el fusil Ikelos Ya lo has visto Se puede conseguir actualmente de borde rojo Lo que pasa es que será muy, porque muy complicado Porque te tropeará ahí de luz mundial Y actualmente hay mucho loot mundial Así que, muy complicado Pero se puede conseguir de borde rojo rápidamente Así que, vamos a buscar Velocidad de recarga de obra maestra Tenemos flutet barrer para cambiar rápido y preparar rápido el arma Tenemos munición serafina Disparar para saquear Y disparo de voltios Listo Con disparo de voltios Limpia súper rápido Y disparar para saquear De locados, ya lo has visto De locos Ya está Prefiero yo disparo de voltios para limpiar rápido enemigos No lo quiero para daño Así que, disparo de voltios Consigues ahí una baja Recargas y ya Los demás enemigos te los llevas por delante también De locos Nosotros tenemos uno de los mejores fusiles de pulsos Con disparar para saquear Es de luz mundial O lo puede traer Banshee 44 Vamos a buscar como un fusil de pulsos Estabilidad Y freno de punta de flecha Porque la dirección del proceso es bastante malarda Así que, para que vea más vertical Vamos a buscar munición perfeccionada Aunque como es un fusil de pulsos Como te digo, puedes buscar perfectamente munición constante Sin problema Pierdes un pelín ahí más de alcance Pero bueno Luego tenemos disparar para saquear Y kinetic tremor Donde kinetic tremor Básicamente hacer daño continuado a un enemigo Emitirá una ráfaga de daño a los enemigos de al lado Y esa ráfaga activa perfectamente Shoot to loot Así que píllalo sí o sí en este combo Ya está No necesitas más para buscar Sobre todo para campeones Esto derrite campeones de locos Y también a los enemigos que están al lado Y shoot to loot Pues si derrotas al enemigo Y cae una munición al lado Disparar al enemigo también Te pillará la munición De la oscosh Este combo Eso sí Hay que jugar mucho Porque loot mundial O Banshee 44 lo puede traer Luego tenemos un fusil de explorador Que es el staccato Así que lo mismo Freno de punta de flecha Porque tiene ahí un retrasero bastante malardo Podemos buscar perfectamente O bien estabilidad O bien alcance Para un fusil de explorador Quieres tener alcance Pero como tenemos munición perfeccionada Pues quizás estabilidad Es de 180 Así que disparar para saquear Y tienes dos opciones Incandescente De locardos Muy bueno También tenemos munición explosiva De locos Esto te viene de locos para campeones Sobre todo De locardos Para un gran maestro por ejemplo O cualquier otra actividad Ahora bien tienes munición adaptativa Pero me quedaría yo Con munición explosiva O incandescente Uno de los dos Realmente Luego tienes del 8 casos Jurado ahorcado Bueno lo puedes pillar también De los engramas de Zavala Así que Obra maestra de estabilidad 180 O alcance Es un fusil de explorador Así que bueno Aquí la dirección del proceso No te hace falta tanto Flecha de punta de flecha Así que puedes buscar perfectamente Flutter Barrel Para cambiar rápido De arma Obviamente Lo que vas a querer Puedes tener perfectamente Munición perfeccionada Así que Más estabilidad En obra maestra Disparar para saquear Y luego tienes frenético De locardos Frenético Que si lo activamos Tenemos ahí manejo Y velocidad de recarga Siempre O tienes carga explosiva De locardos O también tienes El Gangstrike Que simplemente Debes de disparar Al pechito Y no a la cabeza ¿Vale? No se suele usar mucho Actualmente Así que Puedes usar perfectamente Carga explosiva Para campeones Va de locos O Firefly Que también Es muy divertido De usar con Firefly Que sería el combo así Pues en Destiny 1 ¿No? Prácticamente Pero bueno Adagio También es una per Que mucha gente se duerme Y también Para actividades De endgame Es muy bueno Porque te incrementa Un 30% El daño Durante 7 segundos Simplemente Derrotar enemigos Así que Muy bueno también Junto con disparar Para saquear Pues te vale Para tu arma Que use munición Especial O tu munición Pesada De los cardos Otro explorador Abrazo de Aicha De las pruebas dos iris Y actualmente Lo consigues ahí Enfocando en gramas De las pruebas dos iris Así que Estabilidad de obra maestra Si o si Porque es de 260 Freno de punta de flecha Porque tiene una dirección De roceso Bastante malarda Así que listo Luego tienes Munición perforante Porque es para PVE Aunque también Munición de gran calibre También te vale perfectamente Pero vamos a usar perforante Disparar para saquear Siempre Y a la cuarta Va la vencida De los cardos Para no tener que Ni siquiera recargar el arma Mientras estamos ahí Disparando a la cabecita También tienes Obviamente Arma Volpal Fácil y sencillo ¿No? Este también es Muy a gusto personal ¿Quieres más balas En el cargador Sin tener que recargar? A la cuarta Va la vencida ¿Quieres más daño A campeones Ide y jefes? Lo vas a usar Más bien para campeones No para jefes Arma Volpal ¿Quieres más daño Todavía para cualquier Tipo de enemigo? Adagio Perfectamente ¿Vale? Así que Más gusto personal Puedes elegir entre ellas Luego tenemos Pregunta inquisitiva De el mundo El mundo trono De Sabazún Y lo que tienes que hacer Es patrullas heroicas Para conseguirlo Para craftear ¿Vale? Así que Lo que vamos a necesitar Bueno Gratis Crafteable Pues no estoy seguro Actualmente Pero del mundo trono Es ¿Vale? Quizás no te deje Craftearlo Porque necesitas DLC Pero no estoy seguro Ahora mismo Pero bueno Este es de 150 Un pelín más lentillo Pero es de vacío Y te traigo aquí Armas de diferentes daños Para que tengas ahí Un buen abanico de armas Puedes usar otras En vez de este El abrazo de Eicha Obviamente Mucho mejor que este Pero esto lo puedes crear A tu gusto Ahora maestra de estabilidad Porque tiene muy poca Tenemos por ejemplo Fruit Barrel Tenemos munición perforante Disparar para saquear Y tenemos aquí Algo diferente Que es demoledor Para tener también Nuestras granadas A tope Al máximo No lo vamos a usar Para daño Pero si para usar Nuestras granadas De locos Y encima Disparar para saquear Y granadas Todo el rato De los cardos Esto te vale para cualquier Buil con granadas A tope ¿Vale? Luego tenemos Un explorador Que me encanta Es cinético Y lo consigues aquí Pues enfocando en gramas Ahora mismo de gambito De ahí con el nómada Así que hay que jugar gambito Puntos dobles Pues más rápido Y vamos a buscar aquí Quizás Un pelín más de estabilidad O de manejo De obra maestra Lo que quieras ¿Vale? Estabilidad porque es de 260 Freno de punta de flecha Para que vayan más Pa'lante Más recto Mejor dicho No pa'lante Tenemos munición perfeccionada Para un pelín más de alcance Estaría bien Porque es un fusil explorador Y lo que quieres Es más de alcance Obviamente Tenemos disparar para saquear Y tienes muchas opciones aquí Con lo que te va a ser complicado Encontrar lo que quieres Pero bueno De primeras Tenemos osmosis Osmosis te vale Para al lanzar una granada Cambiar el daño elemental De tu arma Que tenga osmosis En este caso Pues este Líder de ciervos Y lo puedes convertir Pues en daño de vacío Solar Arco Estasis O atadura De locardos Esto Osmosis Si También lo puedes tener Con adicto a renalina De locardos También con Uno para todos Para actividades de endgame Con por ejemplo Un gran maestro Uno para todos Siempre lo vas a tener activo Siempre 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 Y también tienes La vieja confiable De frenético Que siempre tenemos activo Simplemente hacer daño O recibir daño Tenemos ahí más manejo Y velocidad de recarga Pero también tienes la opción Como es de gambito O las armas de crisol O vanguardia Puedes tener la opción De tener varias perks En el mismo slot ¿Vale? Así que puedes tener Por ejemplo Tres y tres Para elegir Pero te recomendaría Que si subes ahí Muchos prestigios Y puedes tener Tres y tres Es decir Seis perks En dos columnas Pues tengas Disparar para saquear A la cuarta va la vencida E impacto rápido Esa en la primera columna Y en la segunda columna Osmosis Puedes tener también Frenético Y uno para todos ¿Vale? Y así vas eligiendo Dependiendo de tu actividad Pero estamos aquí Para disparar Para saquear De locos También tenemos arcos Muy bueno Aquí vamos a tener Pues de tiempo de tensado Cuerda polimérica Básicamente para tensar Más rápido Aunque puedes buscar También más Ahí precisión O estabilidad Con táctil stream Pero la polimérica Dispara más rápido Tenemos flechas rectas Para más precisión O también puedes usar Flecha de carbono Para conseguir ahí Más estabilidad Disparar para saquear Y punta explosiva ¿Vale? De locados Aunque también tienes Incandescente De locados también Nosotros tenemos Trollero Del mundo trono Pero es de manantial Necesita sí o sí Reina bruja Así que si tienes Reina bruja Pues dale caña Aquí tenemos Aquí una dirección De roceso Bastante pobre Pero vamos Puedes usar perfectamente Tiempo de tensado O también precisión Porque tiene muy poca precisión Vamos a buscar Cuerda táctica Nosotros tenemos Flechas rectas Disparar para saquear Y punta explosiva Uno para todos También Pero vas a tardar Un pelín más En cargarlo Así que punta explosiva Siempre es top Para cualquier actividad En game También tienes la opción De successful warm up Donde cada baja Pues tensas más rápido ¿Vale? Pero bueno Realmente no te hace Mucha falta Siempre punta explosiva Es top Sobre todo para gran maestro Donde simplemente Un arco Que no tenga flecha explosiva No vas a derrotar A un enemigo de barra roja Pero con punta explosiva Sí Porque haces ahí El impacto Y luego la explosión De locos Nosotros tenemos Lunulata Lo consigue De rock mundial O que lo traiga Banshee 44 Tiempo de tensado Obra maestra Siempre Luego vamos a querer Buscar un pelín más De precisión Así que Cuerda táctica Tenemos flechas rectas Tenemos disparar Para saquear Y aquí Vamos a buscar Sepulcro Porque es Uno de los pocos Arcos que tenemos De Stasis Y Sepulcro Siempre es buenardo Para cualquier actividad También tenemos Adictor de Rinalina Pero Sepulcro Ya sabes Puedes congelar A los enemigos O ralentizar A los enemigos Estén al lado Y si creas Un cristal de Stasis Con romper el cristal de Stasis También a los que están al lado Le haces daño De locos Tenemos otro arco De Stasis De los pocos Y es de esta temporada Temporada de las resistencias Necesitas el paso De temporada actual Tiempo de tensado De obra maestra Tenemos aquí Cuerda polimérica Porque ya tenemos Suficiente precisión Y estabilidad Así que un pelín más rápido Flechas rectas Flecha de carbono Para más estabilidad Ya te subí vídeo De cómo funcionaban Todas las estadísticas Del juego de las armas Así que lo tenés por ahí Lo subí hace casi un año Así que pásate por él Búscalo por YouTube Y luego disparar Para saquear Obviamente Y tenemos Punta explosiva O sepulcro Uno de los dos El que más quieras Nosotros tenemos Senda de la mínima resistencia Fusil de rastreo Vamos a buscar quizás Un pelín más De recarga Porque está un poquillo Ahí baja ¿No? Tenemos flutelbarrel Para cambiar rápido Y prepararlo más rápido Tenemos batería táctica Tenemos batería táctica Aunque también tenemos Batería ionizada Para tener ahí Un pelín más De cargador Y como vamos a buscar aquí Disparar para saquear No necesitamos tanta velocidad De recarga Realmente Porque vamos a recargar El arma Simplemente disparándole Así que listo Y tenemos Disparo de voltios De locardos Porque es de arco Se puede craftear Pero al igual que el Ikelos Va a ser muy complicado Ya conseguirlo Pero todavía se puede conseguir Y ya estaría Hasta ahí están Las mejores armas Que puedes conseguir Con disparar Para saquear Como te digo Va a cambiar la forma De jugar a Destiny Porque vas a conseguir Ahora mismo Los orbes más lejos Y te será más fácil Hacer más daño Por segundo Más rápidamente Porque no tendrás Que ir a por el orbe Y cargarte ahí Tus piernas Con una oleada De tu pesada Por ejemplo O tu energética Y va a ser de locos Este cambio Así que Ponte las pilas Y empieza ya A conseguir estas armas Y dejarlas ya preparaditas Porque en un par de semanas Esto va a cambiar De locos Así que déjate un like Compártelo Suscríbete para más Recuerda activar la campanita Pasarte todo de ahí Para el canal Que si pierdes un like Un video y una guía fresca Para el que ve Y si estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito Al canal Muchísimas gracias Para apoyar mis videos Te mando un beso Te mando un abrazo Por este mal Cuatro bien Soy de aquí Y si nos vemos Pues gracias Y por Twitch Vamos Muchas gracias